Hola a todos, soy Lomar y esto que veis en pantalla es el Fallout 1, un juego bastante old school, como dicen en inglés, bastante de la antigua escuela. Y bueno, os traigo este vídeo para que sepáis que lo podéis encontrar gratis, pero por tiempo limitado, en la página web que os pasaré en el link de la descripción o por arriba. Cuando veáis el vídeo, clicad en el link, registraros, que solo es llenar el email, el nombre de usuario y la contraseña, es decir, menos de un minuto y podréis tener este juego y bastantes más. Creo que había una colección de como 8 juegos antiguos, pero que vamos, esto es la base de los juegos que tenemos hoy en día. Y no sé, si os gusta más o menos probar juegos nuevos, que os digáis, estoy aburrido, no tengo dinero para juegos nuevos, pues ¿por qué no probar los juegos antiguos? Encima que no os vienen gratis, nada más que decir, tan solo que lo probéis, a ver si os gusta y además es gratis, es que no veo razón por la que no descargárselo. En fin, ya sabéis, gracias por verme y hasta la próxima.